Uno de los mercados más interesantes cuando se habla de moda y de prendas íntimas en Colombia es el mercado de las fajas. Un mercado que va en crecimiento y que en años recientes exportó 30 millones de dólares. Por eso está con nosotros hoy Angélica Alzate para hablar de este interesante mercado. Bienvenida. Muchas gracias Beatriz. Es un gusto para nosotros estar aquí haciendo presencia. Les cuento que Fajas está innovando porque trae un mercado súper amplio. Ya no es el mismo tabú que había anteriormente con la prenda que se nota, que es muy rígida. Hay una variedad inmensa Beatriz que te ayuda con eso. Hay una paja que es de mediana compresión, que es de alta, tenemos otra que es de alta compresión como la que tiene la modelo. Esta es de alta. De alta. Es decir, que contiene absolutamente todo y pone las formas en su lugar. Total. Realza súper bien la cadera, tiene control de abdomen, es una paja que tiene unas costuras muy invisibles, que es súper especial para llevar en toda ocasión. Por eso el lema de siempre contigo. O sea, tratamos de que la mujer siempre, en todo momento, esté bonita, esté esbelta, que realce sus curvas. Tenemos una cantidad y variedad inmensa para todos los cuerpos, estilos, tallas. Tenemos, Beatriz, te cuento que hay una exclusividad en la marca. Manejamos la faja sobre medida. Ah, maravilloso. Para esa mujer que diga, es que quiero realzar más mi cintura o porque todas somos muy distintas. Todas somos muy distintas. Y también porque exportamos, tenemos otros tipos de mujeres que son muy grandes, o son muy bajitas, o son muy trozas. Entonces, esto ayuda mucho a la hora de uno escoger una prenda, que me la hacen sobre mi medida. Maravilloso. Angélica, además es un mercado en el que ustedes están, me contabas, desde hace 11 años. Entonces, ahí pensaría yo que cuando uno habla de estas prendas de control o fajas, hay un elemento muy, muy importante y es darle confianza a la mujer. Porque cuando uno se viste, los demás no tienen por qué saber que uno lleva una prenda de control, pero notan la confianza. Sí, esto es algo de súper lindo, porque cuando uno se pone una faja, sale seguro a la calle, porque todo está en su sitio, como decías ahora. No se me mueve la cadera, no se me sale el rollito de los lados. Entonces, es súper lindo uno poder sentirse confiado y seguro. También para la oficina, es súper cómoda porque te ayuda con la postura. Para la casa, tenemos fajas deportivas, tenemos también una línea deportiva que ayuda mucho en este momento. Genial. Me gustó muchísimo, incluso cuando la modelo salió, porque se le notaba una cintura muy, muy pequeña, no se veían rollitos, pero además se notaba una figura muy firme. Y bueno, cuando uno la ve a ella en este vestido precioso, uno dice, ¿dónde está la faja? Sí, no, no se nota por ningún lado. Hay muchas personas que dicen, no, es que se me notan los broches. Para nada, los broches en ningún momento se marcan, ni siquiera con ropa muy ajustada, el realce de cadera es súper lindo. Sí, y la cintura pequeña que es además ese sueño de las mujeres que siempre estamos... De todas nosotras las mujeres, vernos muy marcadas con la cintura muy plana. Sí, sí. Y marcar las curvas, marcar las formas, esas zonas de las que nos sentimos orgullosas, ¿la faja logra eso? Sí, para mujeres muy caderonas, ayuda a realzar su cadera y verse muy bonito. Angélica, gracias por la compañía. A ti, Beatriz, por invitarnos, muchas gracias. Bueno, y a ustedes, estar siempre fashion es tener esos pequeños secretos, pero que nos ayudan a realzar nuestro interior y nuestro exterior. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!